La Junta Nacional de Justicia evalúa recurrir al Poder Judicial para detener la acción de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en el Congreso que propone inhabilitar a los miembros de la Junta por 10 años. La decisión se tomó luego de la aprobación de un informe que acusa al colegiado de favorecer a una magistrada, Aldo Vásquez. Vicepresidente del organismo argumentó que se han vulnerado los derechos fundamentales de los miembros de la Junta. Denunció además que este intento busca liquidar a este organismo constitucionalmente autónomo, lo que resultaría en un bloqueo de sus acciones. Finalmente señaló que este año se debe resolver la continuidad de los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil del RENIEC. El informe debe ser debatido en la Comisión Permanente antes de llegar al Pleno del Congreso.